Bueno, yo quiero que ustedes sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final La cana te busca matador, la cana te teme matador